¡Oh, hola! Aquí hace todo el mundo, yo soy Ángel Lopi, bienvenidos de nuevo al canal, sí, ya estamos de regreso después de hace un mes más o menos de no habernos visto, un mes, un poquito más Esto está muy fuerte, sí, les pido una gran disculpa a todos ustedes que han estado esperando el video pero la razón es que está muy larga, así que mejor pónganse cómodos, relájense Siéntense y vamos a comenzar el video informativo que tenemos esta vez, ¿ok? Quisiera empezar diciendo lo que aprendí durante este largo mes En este largo mes aprendí muchas cosas y una de ellas es que si en tu casa hay normas y reglas puestas por tus papás nunca van a ser para perjudicarte o molestarte que estuve aquí en la cabecita guardado que solo lo hacen por tu bien y porque quieren que estés bien Dicho esto, les quiero decir qué fue lo que sucedió A ver, hace un mes hicieron entrega de boletas en la escuela La mala noticia, noticia, yo digo noticia, mucha gente dirá noticia pero yo digo noticia, ¿ok? Ok, la mala noticia es que saqué malas calificaciones y mucha gente en este mundo ha sacado malas calificaciones por lo menos una vez en su vida Aunque sean lo más aplicados que se pueda, han por lo menos sacado una vez, tan siquiera, por lo menos un 7, 6, ¿eh? Lo más bajo que han podido sacar pero lo mío fue más intenso Y bueno, siempre que haces algo mal recibes algo malo, ¿no? Siempre sucederá eso En este caso, la consecuencia de mis malas calificaciones fue que me quedara sin jugar ni subir videos por un mes Eso, fue, créanme que fue un súper reto quedarme sin jugar tanto tiempo O sea, nunca, nunca, no me había quedado sin jugar ni siquiera una semana Lo más que he podido dejar de jugar es justamente una semana y yo ya me estoy muriendo Pues se imaginarán cómo estuve esos días que no pude jugar Estaba desesperadísimo y más por el canal porque decía, no, están esperando videos y no les he informado nada Porque tampoco pude subir video informándoles por qué no iba a subir video Me preocupé mucho pero el caso es que ya estamos aquí de regreso Y les quiero decir que recuerden muy bien esto Recuerden muy bien esto que cada vez que se les ocurra hacer algo malo O flojear en la escuela o simplemente no estudiar Piénsenlo dos veces y no quieren que los privilegios que tienen se les terminen Así puede ser como, no sé, usar el teléfono o la tableta O no salir a jugar o no ir a algún deporte que tengan por las tardes O no poder hacer algo que deseas O sea, es más fácil que se esfuercen y cumplir con sus deberes Para que en lugar de sufrir las consecuencias reciban sus recompensas O sea, nuevas cosas que estén por venir, ¿ok? Eso es más o menos lo que me sucedió en este mes Fue muy fuerte, sí, la verdad Muy difícil, como les comentaba ahorita Pero ya estoy de regreso Y esto, en serio que aprendí de esto Porque no me gustó quedarme tanto tiempo sin jugar Así que si no tuviera nada malo, no le voy a hacer nada malo Y dejando un poquito ahí el tema Ya les expliqué el por qué Quiero decirles lo que planeo hacer en el canal Más o menos estos meses Bueno, lo que va progresando, por decirlo así Es que, miren, tengo una situación muy intensa Y es que el caso es que ya grabé el fondo de este video Y ya grabé otro video Que es la siguiente parte de la carrera de Vettel para campeón O sea, como sabrán nos quedamos en Mónaco Pero lo que no se grabó, por decirlo así Fue el audio del juego Tengo varias opciones O podemos poner musiquilla de fondo O puedo relatar lo que sucede O puedo nada más poner la voz y que no escuche nada Pero sería, bueno Pongo la musiquita de fondo Habrán partes en las que me quedaría callado Por decirlo así Pero es porque en ese momento yo estaba escuchando el audio Y como pensaba que también se estaba escuchando en el video Pues pensé que lo iban a escuchar todos ustedes Pero el caso es que no No se escucha nada De nada, o sea, ni siquiera se ven el video de tope De hecho, este mismo video El fondo no se va a escuchar Así que creo que voy a hacer la misma dinámica A ver cómo la ven Pero como en este no me voy a quedar callo en ningún momento Pues, no sé O lo que podemos hacer es ponerles Las partes súper importantes que haya De la carrera O sea, yo grabo por mínimo una hora Una hora del video Pero Hay una parte en la que Digamos que son más importantes que otra Podemos hacer lo siguiente Puedo poner las primeras dos vueltas Y las últimas dos vueltas No, las dos vueltas Las paradas en boxes Y las últimas dos vueltas No tendré en audio Pero ¿Cómo prefieren ustedes? Pónganmelo en los comentarios Por favor Se los pido Que lo pongan en los comentarios Para Pensar cómo le podría hacer Si no, la idea De Ponerlo así Con musiquita de fondo Estaría bien Así que Serían Muchas canciones O si no serían Tres canciones O la misma Repetida 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 Espero que Que me ocurra algo Para poder ponerles eso O Nos saltamos el gran premio El resultado Me lo sé yo Pero No, obviamente No les voy a decir Cómo quedó Porque la emoción Sigue ahí O Si quieren Nos lo podemos saltar Y nada más les digo Cómo quedan los resultados Para que no pase nada Pero a mí me gustaría Que lo vieran Para que Vieran cómo pasó todo Y cómo fue todo Esa es una parte Seguiremos con el campeonato normal De hecho Ahorita están en Canadá Y la siguiente carrera En En el campeonato De Betel para campeón Bueno en la serie De Betel para campeón Es En Canadá Así que iríamos Con el campeonato real De la Fórmula 1 Eso está bien Y cada vez que hubiera Si quieren Cada vez que hubiera Gran premio Puedo subir La carrera Que nos toque De Betel para campeón Al igual que las previas Sé que las dejé Sin previas La de Monaco Y la de España Que tengo que comentar Varias cosillas Pero si quieren Lo hago En un video aparte O solo hago Unas previas Sobre Una Una Reseña De lo que fue Ese gran premio O si quieren Lo hago Y hasta la Hasta la de La de Canadá Pero creo que Tampoco de Canadá Voy a poder No voy a poder Tiempo para Subirla Así que Lo siento Pero voy a hacer Lo posible Y Que más Creo que Por el momento No hay nada más Más que las series Ya que tenemos activas Esas no hay ningún problema Tom Clancy's Rainbow Sixish Ya tiene una nueva Actualización Ya tengo Todos 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 los personajes Y los incluidos Pues te los regalan En el nuevo DLC Por decirlo así La nueva actualización Más bien En The Division Tengo Tengo el segundo Episodio Ya grabado Ya les había dicho Desde el primer episodio Desde el primer episodio Ya tengo el segundo hecho Así que lo subiré Lo más pronto posible Creo que será el primer video Si no es que El de la previa O subiré la previa Y este Porque la carrera es el domingo Así que lo podré subir El sábado Ok Ahorita mismo Estoy viendo Las La La Práctica 2 Así que les podré Dar un poquito De referencia Sobre lo que estuve viendo Y nada más Por comentar Por el momento Ya les había explicado Que la de Gears of War La quiero dejar Ahí un poquito Y creo que también Estoy planeando Dejar un poquito La de Angelopolis Pero no es nada seguro Solo porque Luego les explicaré Por qué Ahorita Con calmita Con calmita Y Nada más Esto es todo Lo que tengo que comentar Por el momento Gracias por seguir ahí Aunque no haya subido video Se los agradezco muchísimo Ya tendrán videos Como siempre Normalmente Como siempre Solo que A veces Habrá Días que no suba Por ejemplo De lunes a jueves Por decirlo así Solo subiré Viernes, sábado y domingo No siempre En ocasiones Y si Llegar a pasar Les diría No es que sean Todos los días Todas las semanas O De Una vez por mes No es nada confirmado Pero Eso es todo Espero que les haya gustado El video de hoy Compártanlo con sus amigos Perdón por el Gritazo De ahí Compártanlo con sus amigos Díganles Ay no mira Este Este Ya está subiendo videos Otra vez Y me encantan Mis amigos Están super padres Y lo invitan aquí Y lo vean Comentarios Agradecimientos Lo que se les ocurra En comentarios Y nos vemos A la próxima Porque habrá Una próxima Si señor Nos vemos Y adiós A la próxima A la próxima